Vamos a enseñaros cómo colocaros el Sphere Rock sencillo, que no es Plus. Entonces, empezamos. Tiene cuatro puntos de conexión, o mejor dicho, tres puntos de conexión y una línea de conexión, la delantera, y empezamos por localizar el punto de conexión posterior. Luego, deslizamos las manos y los llevamos a los laterales. Los laterales tienen más ferraya, de hecho, el posterior aquí no tiene ningún arraje. Casi todos los arrajes están en los laterales. Y, bueno, colapando las manos así, se nos generan dos huecos grandes. Como no es el Plus, no tenemos que dejar cintas que vengan por los laterales. Y nos lo colocamos. A ver si... Colocamos el punto posterior justo en el centro, salvo que seamos deformes o queramos hacer alguna cosa especial. Y luego tensamos por la cintura. Lo mismo de un lado que del otro. Y ya lo tenemos. Los conectores laterales están bien en los laterales. Si no, no tenemos más que aflojar de aquí y apretar de acá, por ejemplo, para llevarlo más atrás. Lo mismo aquí. Si queremos tener mucha franja de deslizamiento delante, siempre podemos jugar con la posibilidad de llevar los conectores laterales hacia atrás. Raramente vamos a trabajar a la vez delante, conexión delante y conexión en los laterales. O conexión posterior y conexión en los laterales. Con lo cual, los laterales, cuando no son importantes, podemos jugar con ellos. Bien, apretamos bien. En este caso sigo teniendo los laterales más o menos en el centro. Incluso este le voy a llevar un poco más para atrás. ¿Vale? Con este también podemos. Y ahora, importante, la entrepierna. Las cintas tienen que quedar planas, pasando por donde deben pasar. Y sin pillar nada sustancial, nada importante. Vamos a aflojar un poco aquí. Para poderlo... Para poderlo llevar lo mejor posible aquí. Bien, entonces, ahora empezamos apretando la de abajo. Tened en cuenta que si apretamos la de arriba, la de abajo ya no es practicable. Ahora, la cinta de abajo es la que viene de aquí, de la cadera posterior, del lado, del lateral. Y aquí lo mismo. Apretamos este bien. Teniendo en cuenta que no pille esta otra cinta, la V de la entrepierna. Y cuando ya tenemos este y este bien planos y bien colocados, sin atropellarnos las bolas, ahora apretamos los centrales, los que nos vienen de las nalgas, los que nos vienen de los glúteos. Los apretamos bien. Y aquí tenemos el arnés. Tenemos un mosquetón colocado aquí, donde daríamos la conexión, o que representa donde daríamos la conexión. Y ahora lo que nos falta es tensar esto, para que si colgamos de aquí, se nos distribuya bien la fuerza. No solamente vaya en la cintura, sino que también vaya a las perneras. Y esto es el SFAER ROCK simple. ROCK escrito con el cero tachado, con el signo de diámetro. Un arnés que para profesionales es mejor el plus, siempre. El que tiene también pase por los muslos, es más complicado de colocar. Por eso, para alumnos y alumnas de Bungie Dance, gente no avanzada, es más adecuado este, es más barato y también es más fácil de colocar. Para retirarlo, pues muy sencillo. Pues empezamos, descensando o no. Primero, descensamos las cintas de los glúteos, las que vienen del centro o por atrás. Luego, aflojamos las que nos vienen de los laterales. Y ahora, aflojamos la cintura. Y ya está. Nos lo deslizamos. Tenemos un arnés, pues bastante económico, para cuatro conectores. Y que da muy buen resultado, sobre todo para usos no muy prolongados. Hasta luego.